Paraíso En la introducción en Gamers estamos presentando Gamers Una Vida Más o Gamers One More Life, que es una serie que fue producida por Planta y PoWOW para Flow, que tiene ocho episodios de 25 minutos cada uno y lo estamos presentando tanto como formato como serie para hacer o películas de, dos películas de 100 minutos o la serie de ocho episodios. Nuestra primera vez aquí en Nato Budapest para VIP, estamos contentas, traemos nuestras producciones que estamos haciendo con Lachstan y Jahaira Finn, las dos temporadas de Amores que Engañan, Amor en Navidad también las dos temporadas. Estamos, vamos a hacer de las nuevas producciones, vamos a hacer una película en Puerto Rico a finales de este año que se llama Padres y también una serie de pasiones amorosas. Nosotros estamos presentando diferentes tipos de contenido aquí, solo de lenguaje y producción. Una serie de contenidos que me gustaría que comentara, que es una serie de películas de romántica. Unas de los contenidos que quiero comentar es que es una serie de películas de romántica. Es una serie de películas de romántica y es una serie de romántica de romántica. Es una serie de películas de romántica y es una serie de películas de romántica y es una serie de películas de romántica. Es una serie de películas de romántica. Es una serie de películas de romántica y es una serie de contenidos que estamos distribuyendo ahora. Esperamos, esperamos que en septiembre, estaremos listos para abrir nuestro nuevo estudio en Madrid, que nos proporcionará especialmente media y servicio de operación para toda EMA. Y también, recordaremos, por supuesto, en español en Madrid. Así que, esperamos que todos los invitamos y nos reunimos juntos. Estamos muy emocionados de estar en Budapest, participando en NAPI Budapest 2023. Vimos a ver qué son las nuevas tendencias para este territorio, qué evolución de FAST Channels va a ser, si hay espacio para nosotros como proveedores en ese nuevo streaming de la industria. Pusimos nuestros estudios. Como compañía, tenemos estudios mundiales. Tenemos estudios en Budapest, tenemos nuestro estudio en Turquía, tenemos grandes vendedores y partners en Polo, que son tres de los importantes idiomas que creo que todos estamos lidando con aquí. Content Owners y Content Acquisition Executives. Nos presentamos cuatro series en el mercado, como Farwell Letter, That Girl, Three Sisters, y Love and Hope. Farwell Letter y That Girl, bueno, That Girl es ya terminada. Es una serie limitada de 79 episodios. Es basada en social media, es un drama contemporáneo, mientras que Farwell Letter es un drama tradicional, que se termina probablemente en el final de junio. Three Sisters and Love and Hope están haciendo muy bien, así que van a seguir por la tercera temporada. Sin embargo, este año vamos a tener un nuevo series llamado Daylight, que va a ser basado en Two Young Lovers, Teenage Drama, At the Seaside. We are here presenting our Factual Slate, with a few brand new titles, coming from different subgenres of Factual, such as History, Mystery, Ancient Civilization, True Crime, Top Jobs, Full Light and so on. We are presenting a new comedy series, Animal Control, two new animated series, Grimsburg and Kropopolis, as well as a number of new movies, across various genres.